Golpe de Estado en Bolivia Tras el golpe de Estado en Bolivia, el canciller Marcelo Ebrard anuncia que México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en la Residencia Oficial de La Paz y reitera la disponibilidad de ofrecer asilo también a Evo Morales de solicitarlo. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.